Hola, ¿cómo están? Somos Ana y Milo Y hoy vamos a reaccionar a La nueva película de Disney llamada Free Guy Protagonizada por Ryan Reynolds Comencemos con el video Bueno, hace poco salió el nuevo tráiler De la nueva película de Disney Llamada Free Guy Protagonizada por Ryan Reynolds Es el mismo actor de Deadpool La propuesta La, 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 la No, es Ryan Gosling Olviendo que dije Linterna Verde tampoco te lo has visto El es Ryan Reynolds también Ay, no, es que les quiero aceptar algo Yo de entrada les digo Soy mala para las películas Él es el fuerte en las películas Bueno, se supone que va a ser como un nuevo superhéroe Pero pues vamos a ver Porque pues igual Disney solo no ha sacado nuevos superhéroes No Las que tiene Disney digamos que es como Con las conexiones que tiene con Marvel Pero Disney solo no ha sacado ninguna película Así que vamos a ver Bueno, del estudio que trajo Oye, la bestia Ok Aladí Ok El Ray León Dos veces Para mí va a ser rarísimo ver a Ryan Reynolds en otro superhéroe que no sea Linterna Verde Que no sea Deadpool O sea, ya sería el tercer superhéroe que hace Ryan Reynolds Sí, yo tengo un problema como cuando veo a alguien como un superhéroe Ya le encasillo en esa persona Exacto Primero, o sea, para mí fue difícil pasar de verlo de Linterna Verde a Deadpool Después hice un trabajo espectacular con Deadpool Y ahora verlo como aparte, pues no sé Aparte que ya estoy acostumbrado a que Ryan Reynolds como superhéroe sea como grosero Porque Deadpool es grosero y pues Disney no puede ser grosero Entonces, vamos a ver La misma ropa Debe ser como un uniforme de trabajo, ¿no? Pero mira, mira, mira todo eso O sea, las vidas son caos O sea, es como normal porque mira que hay un policía ahí O sea, es como... Sí, pero de entrada no parece una película de Disney O sea, si tú a mí me muestras este pedazo Yo no te diría, esto es de Disney No, 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 porque hay mucha acción Sí Mira, sí Sí, como que todo es donde se saldrá Mira, día a día, sí No puedo creer que sea una película de Disney Aparte tiene sangre y todo, sí, es rarísimo Pues debe ser para mayores Sí, debe ser como para mayores de 12 años Sí, sí, yo creo Ok, se llama Guy O sea, él se llama Guy Pero es un hombre libre Es bien violento Free City, la sociedad se llama Free City Ok Nueva misión, robo al banco Ok, es como un superhéroe Tiene como... Pero mira que parece como un videojuego Eso tiene mapa y todo Las gafas Pues sí, Iván Wow Pero esas gafas de quién eran? Del que mató, supongo Ok Sí, mira, es como un videojuego Mira, tiene vida Ok Tal vez por eso la ciudad es mi cago Sí, creo que todavía están como en el videojuego Ok Cero Disney Cero Ok Ok Aquí se ve interesante, ¿no? Sí, se ve interesante Siento que mezcla también como muchas películas Es que ya están con esa temática Como que pasan a otro mundo Cuando se ponen... Sí, sí, sí Como de realidad virtual Sí, como... ¿Cómo se llama esa? Ready Player One Sí, sí, sí Era muy parecida Obviamente no es lo mismo Pero tienen como... Una misma línea temática Sí, es como el mismo estilo Sí, de acuerdo No, no, no Ok No, no No, no No, no Bueno, me pareció interesante Pues creo que lo que más se rescata es que Sentimos que esto no es una película De Disney normal, pues porque hablan O sea, hay acción como sangre Drogas, también hablaron de drogas De la virginidad y esas cosas Entonces, es extraño Que Disney haga una película, pero pues Aparte, es algo de lo que Como que se expresaba mucho Ryan Reynolds Que decía que Disney tomara Marvel, porque si no, acabarían Deadpool Porque Disney es cero Sangre, drogas Pero ya está mostrando otra faceta con esto Y con él, de hecho Entonces está cool, creo que igual Se diferencia mucho de el de Deadpool, entonces está bien, no me raya Este Ryan Reynolds con el otro Pienso que sea interesante, es una película Que me llama la atención ir a ver La iremos a ver cuando salga Y bueno, esa fue nuestra reacción a Free Guy La película nueva de Disney de Ryan Reynolds, si les gustó Denle like al video, no olviden Suscribirse y activar la campanita De notificaciones, y si ustedes quieren Que reaccionemos a alguna otra cosa A algún video, déjenlo ahí En la cajita de comentarios Nos vemos en un próximo video ¡Adiós!